Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Crash Mini Como veis he cambiado de posición la cámara Porque al final siempre estoy viendo aquí, que es donde tengo el programa de grabación Pues bueno, me he decantado por cambiarla Así veis también aquí mis figuritas Y los jueguitos que tengo por ahí de la Switch y tal Bueno, vamos a ir probando Vale, tengo aquí nuevo Vale, daño al enemigo Me he hecho un macito de Tritón, vale, para probar el Tritón Le he metido para cuadrar el arquero mágico Mosquetera y la arquera Luego, para acompañar con esto del Tritón, pues el pescador, el espadachín Y con el espadachín me cuadraba el arquero mágico Y aún encima teníamos lo de los arqueros Así que perfecto Vale, con la arquera no tenía nada Y con lo de realeza tampoco Así que, me he hecho esto He jugado dos partidas creo Y una he ganado, otra he perdido, puede ser No, al final solo he jugado una Y he ganado, vale Esto es del vídeo, las otras dos son del vídeo anterior Así que, vamos a probar en este vídeo Si realmente funciona o fue suerte esa victoria que tuve Básicamente, podía haberlo probado en contienda Llevo tiempo sin probarlo en contienda La verdad Pero bueno, igual para otro vídeo podemos hacer una contienda Vale Vamos a meter esto de oculto Y vamos a intentar, no tenemos al Tritón para chetarlo Así que, voy a meter aquí una arquera Y ya está Nada más Ya sabéis que al principio me gusta ver cómo se posicionan Porque ya no se pueden cambiar de posición esto Él va con el espadachín con un guardia Que siempre se pone el escudo Es bastante molesto Ah, es una clonación Realmente es una clonación Vale, pensé que era el que se ocultaba Vale, esta ronda está claro que nos la va a ganar Wow Pero no esperaba que por tanto, la verdad No esperaba que por tanto Me molesta mucho, eh El fantasma, el esqueleto Uy, el, joel Este, el rey esqueleto Vamos a chetar al Tritón Que es lo que buscaba Que así cura un 10% cuando hace su super Y, y, y Vamos a chetar un poquito más a la arquera Que de esta manera sí impacta en dos enemigos Vamos a darle ya ok Me quedan tres delixir para la siguiente ronda Que en caso de perder Mira que bien El, el también tiene el pescador Pero no le afecta Le hemos quitado ya el escudito Bueno, no, le hemos quitado Se ha quitado el escudito Y va a ir bastante cheto esta ronda Ah, él cuando fallece Eh, se recupera Le doy esto Vuelve a vivir Y Se lo lleva No se lo va a llevar No, uno, uno Uno, uno Eh, reservamos tres delixir En la ronda anterior Vale Y tenemos otro clon más Puedo chetar este dos veces Pues vamos a chetar dos veces Al, al arquero mágico Y en la siguiente Ponemos, porque vamos Uno, uno En la siguiente ronda Pongo la mosquetera Para clonar Creo que va a ser mejor Clonar la mosquetera Que clonar al otro La verdad Al espadachín Sacamos La mosquetera La clonamos Y sacamos al espadachín Ya contra el rey esqueleto Vale Ha chetado su Gigante esqueleto Vale Le hemos dado ahí Está bastante Chetado el El arquero mágico Porque golpea varios Vale Va bastante bien Ya ha revivido este Nos ha Y tal Y nos llevamos la ronda Creo que solo voy a sacar A la mosquetera Clonándola La mosquetera Punto de partida Él tiene que ir con todo Tiene tres puntos más De elixir que yo Y Voy a clonar La mosquetera Y si lleno Y venga Son dos más Guardamos dos Vamos a darle a ok Clonamos a la mosquetera Que nos va a venir bien Porque al final Tiene El objetivo De la clonada Tiene al rey esqueleto Así que Nos va a ir bastante Bastante bien Este No sé si Lo va Lo va a chetar Aunque lo suyo Sería el guardia Es que no entiendo Por qué ha puesto el guardia Tan atrás Los diez segundos Del escudo Le venían bastante bien Pero bueno A ver si la mosquetera Ahí aguanta bien Aguanta Vale El espadachín Con Con nuestro querido amigo El tritón Se ha ido a la verga Y esto Revive Y ya Nos llevamos la rondita Parece que va bastante bien Y no tenemos un tanque como tal No tenemos uno que aguante muchos golpes Y que nos permita Con el resto Llevarnos ahí cositas Vale Hemos conseguido aquí unas cuantas cositas Unas cuantas rondas Ganamos un duelo Vale Nos permiten 30 más Esto del pase 20 más Que nada Y vamos a jugar Otra rondita más Y luego creo que vamos a abrir En este vídeo ya Varios gachapón A ver si conseguimos El montapuerco Vale Tritón contra tritón Contra yufa Vamos a poner aquí Clonado Y vamos a intentar chetarlo Ya sabéis que me gusta A mi No sale El chetado Así que vamos con esto Aquí atrás Y ya está Vamos a darle a ok Y a ver que nos depara Que nos saca El tritón Él también lo clona Nos va a venir bastante Bastante Bien Que el sub tritón Golpee A El sub tritón Clonado Nos Ay No Nos saca Nos saca Bueno Os iba a decir Que nos viene bastante bien Que vaya directamente A por la arquera Como distracción Pero bueno Parece que Claro Es que él lo tenía chetado Él cheto a su Este Vale Eh Creo que me va a venir bien El espadachín Y el arquero mágico Creo que lo voy a poner aquí Para chetar Para chetar Y vamos en busca Del tritón chetado Y vamos a poner a la arquera Que así golpea A dos unidades He gastado Todo el elixir Él se ha dejado Uno Del elixir Se lo ha guardado Y creo que Lo suyo es Chetar Al espadachín Creo que en una siguiente ronda Lo suyo es chetar Al espadachín Porque si no Vamos a sufrir Nada Nos vence Bueno ahí Puedo golpear al clon Pero cuánto me dura El Este Joder macho Vale Tengo que chetar Al arquero mágico Para que golpea Tres objetivos Al mismo tiempo Eh Sacar a la arquera Uy A la arquera La mosquetera Vamos a chetar A esto Vamos a chetar A esto Y chetamos A la arquera Me hubiese molado El Meter esto A clonar La verdad Es que el arquero Mágico En este clonado Nos hubiese venido Bastante bien O incluso La mosquetera Es la última ronda Igual tenía que haber Sacado a la mosquetera Nos va a fastidiar Ese Lanzarrocas Chet A una encima Clonado Nah Jugué muy mal Esta partida Esta creo que El fallo De la derrota Es mío En este tenía que ver Bueno Le queda solo su tritón A pesar del lanzarrocas Es que su Vale Me llevo esta ronda Pero no sé si Realmente merecido Creo que tengo que sacar A la mosquí Clonada Y chetada Creo que es Lo mejor Porque así Aturdimos Nos viene bastante bien Y ya este Si Le pongo Si ganamos esta ronda Y le pongo Lo del alarde Nos viene bastante bien A ver Este tiene 32 Puede contar un poco Como cheto Mira Que nos Que clone Uff No sé El escudo ahí Nos ha fastidiado Del Del caballero Pero bueno Parece que Nos ha ido bastante bien La ronda Se carga el espadachín Vale Ahora hay que pensarlo bien Sigo mejorando A la arquera Desde atrás Es que si mejoro A la arquera El alcance De base Se ve aumentado Y este Que El ataque Y la velocidad Es Ochetar A la mosquetera Y al espadachín Creo que si Vamos a chetar A la A la mosquetera A ver O incluso Si saco Si me traigo A este Necesito uno más Pero puede venir Bastante bien No sé No estoy muy convencido De traer al caballero La verdad Bueno Así no se mueve El tritón clonado Es una mierda Eso eh Que no se mueve El tritón clonado Matad Matad Al tritón clonado Matad Al tritón clonado Se lo han debilitado Es la última ronda Es la última ronda Tritón Mata Al otro tritón Vamos 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 Victoria Uf Hemos sufrido eh En este hemos sufrido La verdad Tengo que reconocer Que ha sido un poco No sé eh Mira esto No Pero nos Traemos de regalo Estos 4000 Cogemos del mini pass Esto Y que me dan Más orito No nos vamos a quejar Vamos a ver Vamos a Abrir A mejorar esto Del tritón Me tocaron 15 de estos Del tritón Así que Refinado Me sobran 5 Vamos a mejorarlo Ya También ahí Aún me quedan Otras 20 Creo que es el que más tengo Con el nivel 7 El tritón Vale No tengo ningún Si Si tengo aquí Nivel 3 Vale Vamos a tratar de ir Equilibrando todos A ver Algún nivel 3 Que se me haya escapado Nivel 3 Aquí tengo unos Cuantos Vamos a A A refinar Todos estos Y me queda Esta nivel 3 De aquí Y Vamos a ver Nos quedan 3 más De aquí tenemos Reacciones A ver cuantas reacciones Tenemos aquí Vamos rellenando bastante Vale No nos queda ya ninguno Y vamos Con los gacha Vamos a ver Si nos toca El montaporco aquí No se que nos puede tocar Aparte del montaporco Va nos tocan más de estos A ver que pasa 8 Para seguir mejorando No nos vamos a quejar 500 moneditas Que me toca 500 Vamos a abrir esto Me tocará el montaporco No voy a tener Suerte ¿No? De que me toque el montaporco Montaporquito Montaporquito Bueno Pues no vamos a tener suerte En el En el vídeo de hoy De que nos toque Y nos toque Vamos a abrir la última Y 2500 Oye Nos toca bastante Orito A ver aquí Que nos puede tocar Más que orito Y de esto Poca cosa Realmente Una épica Esqueleto Botín Guardia esqueleto Nos ha tocado Nada mal Exclusiva De principiante ¿Qué pone ahí? Hay un comentario De abre Ábrelo 50 veces A ver Ábrelo 49 veces más Para obtener una recompensa Grandes recompensas Anda mira Y el otro Ábrelo en los 71 Mira No sabía No me había Dado cuenta yo de eso Te garantizan Cada cierto tiempo El abrir Y obtener Un premio Me parece bien Por parte de Supercell Que hagan este tipo De cosas Lo que no termino De entender Es por qué no Los hagan a nivel global Está bastante cheto Mira Otro Bueno Son 2000 Pensé que nos iba a tocar Otro aspecto guapo Pero no Y ya está Vamos a ver Que tenemos aquí Otro aspectito Y mira Ya solo nos queda El de Arquero Celta Parece más Arquero Hippie Que otra cosa Vamos a ir mejorando No sé dónde Nos habíamos quedado A ver si vemos Algún 3 más Como este Gigante dorado Que nos permite Abrir otro más Curandera guerrera Lanzarrocas Y Abrimos aquí otro Nos da 3 más No nos vamos a quejar Vamos aquí A refinar El lanzarrocas Vamos a abrir Estos 3 más Al final es un ciclo De abrir Unas cosas Abrir otras 400 Si nos tocan Creo que son 3 más Podemos Mejorar otro Refinar otro más Otro personaje más Y no sé cuántas veces He dicho más En este vídeo Pero nada chavales Espero que aún así El vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Me he confundido